Bueno, lo estáis haciendo muy bien. Ya nos queda menos para ir a la calle. Aquí tenemos un tabla de ejercicios de la Clínica Quiropráctica Golding, Thomas y May. Esta tabla de ejercicios está diseñada para la parte de arriba. Hemos mirado la zona lumbar, estremientos, hay varias tablas de ejercicios que lo podéis mirar en las redes sociales mías. Y esta es diseñada para la parte dorsal arriba, la parte del medio de la espalda hasta el cuello. Si tiene problemas de rigidez en el cuello, dolores de cabeza, migrañas, estos ejercicios vienen muy bien. Muy importante, cuando estamos hablando de la zona cervical, de nunca, por favor, nunca hace movimientos rotatoria con el cuello. Las articulaciones del cuello no están diseñadas para moverse en esa dirección. Solamente hagáis los ejercicios que demuestran este vídeo para el cuello y los hombros. Entonces, el primer ejercicio, simplemente flexiona la cabeza hacia delante, mirando hacia el suelo. Deberéis sentir un esterimiento en la parte de atrás. Para aumentar el esterimiento un poco en todos los movimientos, vamos a añadir un poco de fuerza, en este caso con las dos manos, presionando la parte de detrás de la cabeza y estirando un poco más para abajo. Nunca fuerza la articulación hasta el dolor. Deberéis sentir un esterimiento ligero en la parte posterior del cuello. Volvemos a la posición neutro. Los esterimientos se aguantan durante unos 20 segundos. Todo el día, nosotros miramos para los lados, a veces miramos para arriba y para abajo, pero nunca hacemos un movimiento lateral. Entonces, hay un imbalance o desequilibrio muy importante entre los músculos rotadores y los músculos que hacen flexión lateral. Hoy vamos a equilibrar este imbalance. Entonces, el siguiente ejercicio es simplemente dobla la cabeza hacia un lado, llevando tu oído izquierdo, por ejemplo, hacia el hombro izquierdo. Cuando llegas al momento que no puedes más, con la mano izquierda, coge la cabeza y ligeramente empuja para abajo. Va a notar unos 3 o 4 grados más de movimiento y vas a sentir un esterimiento, en este caso, en la zona lateral del cuello derecha. Aguanta la posición unos 20 segundos. Regresa al normal, al neutro, y repetimos en el lado derecha. Simplemente bajando el oído derecha hacia el hombro derecho, coge con el brazo derecho la cabeza y dale un poco más de movimiento ahí para que estiramos muy bien la parte lateral del cuello. El esterimiento se aguanta unos 20 segundos, se regresa al normal. Tercer movimiento, simplemente movimiento en rotación, ahora mirando hacia el hombro izquierdo. Cuando llega a su fin del movimiento, con la misma mano izquierda, coge el ángulo de la mandíbula y empuja un poquitín más para notar el esterimiento en el cuello. Aguantando la posición unos 20 segundos, vuelve a la normal. Y ahora, lo mismo hacia el lado derecho. Cuando llega a su punto máximo, con la mano derecha, estira un poco más hacia el lado para notar ese esterimiento, en este caso, en el lado izquierdo del cuello. Vuelve a la posición neutro. Los músculos del cuello no necesitan realmente fortalecerse, sino estirarse y mantener este delicado equilibrio. Bien, ahora vamos a trabajar la zona de los hombros y la palatilla. Mientras que estáis sentados, empiezan a levantar los hombros hacia detrás y hasta abajo. Hacia delante, hacia arriba, hacia detrás y hacia abajo. Movimientos rotatorios en la dirección hacia detrás. Deberías sentir los movimientos de las articulaciones a todo momento. Quizás haciendo unas 10 repeticiones es suficiente. No lo haga el movimiento con rapidez, hazlo con una velocidad normal. Ni rápido ni lento. Una vez que habéis hecho unas 10 repeticiones, relájate un momento. Y vuelve a hacer el mismo ejercicio, pero ahora en dirección hacia delante. Y bajo detrás y arriba. Hacia delante. Bajo detrás y arriba. Siempre mantén el cuerpo neutro y solamente estamos moviendo los hombros para adelante y para atrás. Otra vez, unas 10 repeticiones. En ningún momento deberías sentir ningún dolor. Si molesta algo para no seguir con el ejercicio. Muy bien. Ahí tenéis ya los ejercicios cervicales. En la página web vamos a tener un grupo de ejercicios, una serie de tablas. Va siguiéndonos. Danos un like para que las notificaciones llegan. Y vamos avisándote de las posturas y los ejercicios que podéis estar haciendo en casa para mantener el cuerpo sano y saludable. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!